Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días Rocío, tu saludo. Buenos días queridos estudiantes. Bienvenidos a este programa que será algo diferente a los anteriores, ya que esta semana tenemos una jornada llamada Reflexionamos para mejorar nuestros aprendizajes. Queridos estudiantes, desde el inicio de la pandemia hemos venido participando de los programas de Aprendo en Casa, escuchando las sesiones radiales y registrando nuestros trabajos en un portafolio. Este portafolio nos sirve para adjuntar los trabajos realizados como producto de las sesiones en las que han estado participando, como textos diversos, gráficos, conclusiones, explicaciones, argumentaciones científicas y ciudadanas, entre otros. Estos productos que han elaborado ustedes con mucho entusiasmo y creatividad y con el acompañamiento de sus profesores serán motivo de reflexión en este programa. En esta semana tenemos como reto responder a la pregunta ¿Qué hemos hecho para aprender y qué necesitamos mejorar para aprender mejor? Para dar respuesta a este reto nos plantearemos las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendizajes hemos logrado en este periodo? ¿Cómo saber que hemos logrado esos aprendizajes? ¿Qué acciones me ayudaron a lograr esos aprendizajes? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Wilfredo les comentará algunos detalles más. Así es queridos estudiantes, frente a los desafíos planteados, el producto del proyecto será Portafolio que organice las evidencias de aprendizaje mejoradas, debiéndose tomar en cuenta los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. El primer criterio es, se propone metas de trabajo en relación a la revisión de su portafolio. El segundo criterio es, que el uso de estrategias y acciones estableciendo un orden para alcanzar las metas de trabajo. Y tercero, que explica los resultados obtenidos en su proceso de aprendizaje. Haremos esto en relación a todas las áreas como ciencia y tecnología, comunicación, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica que hemos venido trabajando, por lo que deberemos ser diligentes con nuestro trabajo. En lo que respecta al área de ciencia y tecnología, hoy queremos que reflexionen sobre los aprendizajes que tuvieron a lo largo de todo ese tiempo. Pero en especial, lo que trabajamos en el proyecto, fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad, que trabajamos en la segunda quincena del mes de agosto. Los retos que te solicitamos en ese momento fueron dos. En la tercera semana, les solicitamos que explicaran por escrito el origen, características y funciones del microbiota. Y en la cuarta semana, ustedes explicaron por escrito cómo una variada alimentación influye en el microbiota intestinal, lo que se refleja en el estado de salud físico y emocional. Así es, queridos estudiantes, lo que haremos en adelante es mirar con mucha atención a las cosas que hicimos para responder a los retos que les planteamos, veremos qué hicimos bien, qué necesitamos mejorar y sobre todo, qué podemos hacer para seguir aprendiendo. El reto del programa de hoy es que emplees la estrategia, te preguntas para repensar en mi trabajo, para reflexionar sobre tus aprendizajes y lo uses como una herramienta para mejorar tus resultados de aprendizaje en el futuro. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria Aprendo en Casa. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que les van a servir para que puedan lograr la meta del programa de hoy. Desde que iniciamos nuestros programas de radio, hemos venido planteándoles retos orientados al aprendizaje de ciencia y tecnología. Estos retos han consistido en que construyan explicaciones o argumentos según las características del programa que se desarrolló en su momento. Los productos de estos retos los han venido coleccionando en un portafolio o folder en el que han venido colocando cada uno de sus trabajos. Ahora queremos que les den una mirada a sus portafolios y que extraigan de él las evidencias de aprendizaje que corresponden a la tercera y cuarta semana de agosto. A estas evidencias les daremos una mirada detenida para pensar en cómo los hicieron y si realmente les ayudó a que aprendan. Durante los dos programas de la segunda quincena de agosto abordamos el proyecto Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Con este proyecto quisimos que construyan una explicación sobre Primero, el origen, características y funciones del microbiota y segundo, cómo una variada alimentación influye en el microbiota intestinal lo que se refleja en el estado de salud físico y emocional. Pero cabe la pregunta, ¿construimos bien las explicaciones que se solicitaron? ¿Las consignas que les dimos fueron claras y les ayudaron a alcanzar el propósito? Veamos, en el tercer programa les dijimos lo siguiente Les planteamos como reto que puedan explicar por escrito el origen, características y funciones del microbiota y por qué es importante para los seres humanos especialmente de la que se encuentra en el aparato digestivo Para lograrlo tenían que construir una explicación de cómo la presencia de estos microorganismos condiciona nuestros procesos de nutrición y de cómo esto se refleja en la salud de las personas y debieron seguir los siguientes pasos Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que se mencionaron en el programa Paso 2. Realizar un cuadro en el que se mencionaría aquellos microorganismos que están presentes en el aparato digestivo y una descripción breve de sus funciones Paso 3. Mencionar cantidades, porcentajes, clasificaciones y tal vez algún autor o institución que se mencione durante el programa ya que cualquier afirmación que hagas debe tener una referencia que lo sostenga Paso 4. Con todos los datos anteriores tenían que escribir un texto explicativo sobre el origen, características y funciones del microbiota que se encuentra en el aparato digestivo En el mismo sentido, en el cuarto programa también les propusimos Explicar por escrito cómo la alimentación influye en el microbiota intestinal y por qué podría reflejarse en el estado de salud físico y emocional Para lograrlo, les sugerimos que siguieran los siguientes pasos Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que se mencionaron en el programa Paso 2. Realizar un cuadro o algún organizador visual para sistematizar la información Paso 3. Mencionar cantidades, porcentajes, clasificaciones y tal vez algún autor o institución que se mencionó durante el programa Ya que cualquier afirmación que se debe hacer debe tener una referencia que lo sostenga Paso 4. Con todos los datos anteriores tenías que escribir un texto explicativo sobre cómo la alimentación influye en el microbiota intestinal y por qué podría reflejarse en el estado de salud físico y emocional Ahora nos preguntamos, ¿qué tienen en común estos dos programas y todos aquellos en los que se les solicitó que construyan una explicación? Pues bien, lo que tienen en común son los cuatro pasos Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes Paso 2. Realizar un cuadro o algún organizador visual para sistematizar la información Paso 3. Mencionar cantidades, porcentajes, clasificaciones y tal vez algún autor o institución que se mencione durante el programa Paso 4. Con todos los datos anteriores tenías que escribir un texto explicativo sobre este tema Así es Rocío, pero nuestros estudiantes deben preguntarse Primero, ¿qué habilidades desarrollaron para tomar notas durante la emisión de los programas de radio? Segundo, ¿qué dificultades se enfrentaron al organizar la información que se les ofreció en los programas de radio? Tercero, ¿qué formas de hacer referencias aprendieron? Cuarto, ¿teníamos claro cómo escribir una explicación? Quinto, ¿qué asuntos de la temática abordada sobre el microbiota fueron novedosos? Sexto, ¿le dieron alguna utilidad práctica a la información que se les ofreció? Queridos estudiantes, les recordaremos brevemente lo abordado en estos programas Dijimos que el microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo de los seres vivos pluricelulares, tales como el cuerpo humano Respecto al origen del microbiota dijimos lo siguiente La forma en la que el bebé nace influye de forma determinante en la microbiota intestinal en los primeros momentos de vida Cuando el recién nacido nace, empieza a ser colonizado por la microbiota intestinal y vaginal de su madre Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero está expuesto al microbiota cutáneo de la madre y del entorno hospitalario Al nacer, los bebés no solo recolectan microbios de sus madres, sino de cualquier persona que los toque o de cualquier cosa con las que entren en contacto La comadrona, el médico, el personal sanitario y también el padre, los abuelos y el resto de visitas Los bebés que nacen en casa estarán expuestos a microbios diferentes de los que nacen en el hospital Nuestro microbiota intestinal evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, de la niñez a la vejez Así es Rocío, de las funciones que cumple el microbiota dijimos Las funciones del microbiota intestinal son múltiples, por ejemplo la defensa Nos defiende contra los microorganismos peligrosos Le enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos Tercero, degrada las toxinas Respecto a la función de nutrición, permite la digestión de ciertos alimentos como las fibras alimentarias que el hombre no puede digerir Otra función del microbiota es que cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias produce moléculas importantes como ácidos grasos de cadena corta Cuyos beneficios van más allá del intestino También facilita la absorción de minerales como el magnesio, calcio y hierro El microbiota también ayuda en la síntesis de vitaminas esenciales Como la vitamina B7 o biotina, riboflavina o B2 Ácido pantoténico o vitamina B5 La piridoxina o vitamina B6 La cianocobalamina o vitamina 12 La vitamina K y aminoácidos Que ayudan a la síntesis de proteínas Y en el comportamiento puede influir en el estado de ánimo también Ahora que recordamos los temas abordados A continuación debemos pensar en qué hicimos para aprender y sacar provecho de lo abordado Para ello les plantearemos algunas preguntas que deberán responder Así que presten mucha atención porque haremos un cuadro con dos columnas En una columna va el momento en que enfrentas el reto, antes, durante y después Y en la segunda columna van las preguntas que debes responder para analizar el trabajo que hiciste en el tercer y cuarto programa del mes de agosto Estas preguntas te ayudarán a reflexionar respecto a cómo te preparas para enfrentar el reto que te proponemos en cada programa Deberás responderlas como si fuera una ficha de trabajo Columna 1. Antes de enfrentar el reto Explica por escrito En la siguiente columna lo que debes preguntarte y responder ¿Tengo claro para qué voy a hacer este trabajo? ¿Realmente comprendo en qué consiste la tarea? ¿Necesito aclaraciones? ¿Qué se me pide y entendí? ¿Qué se me pide y entendí de los criterios? ¿Hay más de una manera de hacerlo? ¿Qué contenidos necesito saber antes de empezar? ¿Cómo voy a organizar el tiempo? ¿De qué manera voy a organizarme para que se adapte a mi manera de trabajar a mis gustos? Wilfredo continuará mencionándoles sobre lo que deberíamos preguntarnos en un segundo momento Es decir, cuando ya estás respondiendo al reto del programa de radio Así es Rocío, las siguientes preguntas deberían ayudarnos a reflexionar sobre cómo están enfrentando el reto Así que presten atención En la primera columna pondremos durante la respuesta al reto Y allí debemos explicar por escrito qué es lo que hicimos Y en la segunda columna debemos poner lo que debes preguntarte y responder La primera pregunta dice ¿Estoy consiguiendo lo que me han pedido? La segunda pregunta ¿Conseguiré terminarlo? La tercera pregunta dice ¿Tengo que esforzarme más? La cuarta dice ¿Mantengo mi plan o lo cambio? La quinta No entiendo bien lo que hay que hacer ¿Qué hago? La sexta He visto nuevos aspectos que me hacen pensar de otra forma ¿Voy bien con el tiempo? Y la séptima pregunta ¿Me he equivocado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué he aprendido de ello? En la parte final de la reflexión Deberemos pensar acerca de cómo salió el trabajo al final Después de haber escrito la explicación En una columna debe estar Después de la respuesta al reto Explica por escrito En la siguiente columna Lo que debes preguntarte y responder ¿Tengo claro qué tenía que hacer y qué he hecho? ¿Qué pasos he seguido? ¿Está bien lo que he hecho? ¿Cómo sé si está bien? ¿Hay algo que pueda mejorarse? ¿Voy a mejorarlo? ¿Cómo debo corregir los errores que encontré en mi trabajo? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que tuve? ¿Cómo las he superado? Con lo que he aprendido en el proceso Si me dieran la oportunidad de repetirlo ¿Cómo puedo mejorar? ¿Tanto en organización personal como en resultado de la tarea? ¿Qué cosas no volvería a hacer? ¿Qué es lo que he hecho mejor? ¿De qué me siento orgulloso o orgullosa? ¿Qué he aprendido al final de todo el proceso? ¿Lo podría aplicar en otro sitio? ¿Sería capaz de explicar a otra persona lo que he aprendido? Queridos estudiantes Luego del programa Les pedimos que con calma Analicen cualquiera de sus trabajos Desde abril a la fecha Empleando las preguntas que les estamos proponiendo Lo que queremos Es que piensen sobre las cosas que hicieron bien para aprender Y qué cosas necesitan mejorar Pero sobre todo Pensar en lo que aprendieron Y si les ha sido útil en la vida cotidiana Queridos estudiantes Queremos que vean que el portafolio Es una herramienta clave Que acompañado de preguntas Les invitan a reflexionar Sobre el trabajo que realizaron Y que llamamos evidencias Pueden ayudarles a mejorar sus habilidades de aprendizaje Ya casi estamos a punto de terminar Pero es necesario que nos detengamos un momento Y pensemos ¿Cómo responderemos al reto de hoy? Así que les recuerdo Que el reto de este programa Es que emplees la estrategia Preguntas para repensar en mi trabajo Para reflexionar sobre tus aprendizajes Y lo uses como una herramienta Para mejorar tus resultados De aprendizajes en el futuro Queridos estudiantes Ahora que han escuchado sobre la estrategia Preguntas para pensar en mi trabajo Les pedimos que las respondan Una a una De tal manera Que reflexionemos En qué hacemos para aprender Y qué necesitamos mejorar Para hacerlo mejor Escribe en una página o más Las respuestas a estas preguntas Y de ahora utiliza cualquiera de los cuadros correspondientes A los tres momentos de reflexión Para que puedas aprender mejor Estimado docente Con tu apoyo El estudiante podrá concluir El reto de la sesión de hoy Que es Que emplee en la estrategia Preguntas para repensar en mi trabajo Para que tus estudiantes Reflexionen sobre sus aprendizajes Y lo usen como una herramienta Para mejorar sus resultados de aprendizaje En el futuro Nos despedimos Hasta el siguiente programa En la misma frecuencia Hasta la próxima ¡Aprendo en casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos Queremos comentarte y reflexionar Acerca de ¿Cómo fomentar la escucha activa? ¿El respeto por las preocupaciones? ¿Y cómo brindar soporte y seguridad emocional A nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis? Para hablar de este tema Primero comenzaremos reflexionando Sobre qué está pasando en casa Durante este periodo de cuarentena Para prevenir el contagio del coronavirus ¿Te has preguntado? ¿Cómo te sientes tú y tu familia En esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello Y reaccionamos con enojo Frustración o tristeza Sin saber por qué Ni qué hacer para sentirnos mejor Vemos las reacciones de los demás en casa Y no sabemos por qué actúan así Ni a qué se debe A pesar de que los adultos Podemos haber vivido situaciones críticas En años pasados Es posible que ya se nos haya olvidado Cómo era eso de estar en casa reunidos Con menos información que la que tenemos ahora Por otro lado Nuestras hijas e hijos No han vivido tales situaciones Por lo que les puede parecer Muy frustrante Además pueden no entender las razones Y pensar que es exagerada esta medida Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes A dar una vuelta por la plaza Visitar a los familiares O conversar con vecinos De lo que ocurrió en la comunidad O en el barrio Extrañamos todo aquello que hacíamos Y que hoy al permanecer en casa No podemos hacer Esas fuertes ganas de vivir lo de antes Nos producen frustración Cólera Y por tanto Nos mostramos sensibles e irritables Si a nosotros nos pasa A nuestras hijas e hijos También ¿Te ha sucedido de pronto Que tu hija o hijo Responde con cólera Y gritando Estoy aburrida Estoy aburrido Quiero salir Entre otras frases Pues todo ello es Totalmente natural Así como si nosotros los adultos También lo dijéramos Solo que nos controlamos más Qué mejor oportunidad De enseñarles a reconocer Y controlar Esas emociones que estamos viviendo Te invito a que juntos Podamos encontrar algunas acciones Que puedas hacer en casa Para afrontar mejor este tiempo de cuarentena Brindando apoyo y soporte a tus familiares 1. Reconoce qué sucede contigo Este paso implica Mirar hacia adentro ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro Ahora Toma aire Y siente cómo se comprime tu estómago Y cómo se hincha nuevamente Recuerda Que una rabieta No cura a otra Si nosotros nos mantenemos calmados Con seguridad Disminuiremos la tensión del momento Ponte en sus zapatos Es probable que este grito Sea una suma De una serie de situaciones Que fueron ocurriendo Una detrás de la otra Como si se tratara De una película Por ejemplo Te estuvo pidiendo jugar Luego su hermana o hermano Le quitó algún juguete En fin Todo ello suma A que insistan en salir de la casa ¿Será? ¿Que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados? ¿O consideramos que no son tan importantes Ante esta crisis? Sin embargo Todas estas pequeñas situaciones Son igual de importantes Porque reflejan las preocupaciones Y necesidades De tus hijas e hijos 3. Escucha con atención Agáchate Ponte a su altura Pregúntale ¿Qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre Y finalmente Pregúntale ¿Qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones Si necesita llorar Que llore Que sepa que estás allí Para cuando lo necesite 4. Habla desde el amor y el respeto Le explicamos con palabras sencillas Puedes usar un cuento O una historia Puede ser la tuya Que ayude a explicar Desde esa niña o niño que fuiste Y desde sus emociones ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale Que entiendes por lo que está pasando Y de la rabia que experimenta Porque nosotras y nosotros También la sentimos 5. Asuman compromisos Píbele que te diga De qué forma podemos estar mejor Y qué podríamos hacer en familia Para sentirnos mejor Todos los que convivimos en casa Podemos contribuir Recuerda Que toda situación de crisis Es una gran oportunidad De generar aprendizaje Educa desde el amor Enseñales a Ser solidarios con nuestros vecinos mayores Las personas que siguen trabajando Entre otros Ser creativos Para resolver problemas E inventar nuevas actividades divertidas Y por supuesto Enseñemos con el ejemplo No pierdas esta gran oportunidad De conocernos más como familia Formar nuevos hábitos Y aprender a controlar nuestras emociones juntos Por eso yo Me quedo en casa Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero No pierdas esta gran oportunidad No pierdas esta gran oportunidad No pierdas esta gran oportunidad No pierdas la granite